Nos encontramos en el Laurano Castro de Tijarafe, con el destacado sede del conjunto del club lucho de Tijarafe, Samuel Castro, Samuel, saludo y buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te estás sintiendo en esta pretemporada con el equipo, después de otra nueva luchada, la que se disputó con ese marcador de 12-11 en el terrero de José Gutiérrez Chabal I en Valleguer? Pues bueno, la verdad que las sensaciones no son muy, muy, muy buenas, pero poco a poco se va cogiendo el rodaje y entrando, y esto seguro que cada vez vamos a tener un final de temporada bueno. Oye, y ya el viernes comienza la liga con esta nueva modalidad de formato, y el primer rival es el equipo de un excompañero que estuvo aquí, como es el Ricardo Rodríguez Medianito Cuarto, y que va también reforzado, notablemente como hacía Alberto, tu hermano, el equipo del Candelaria. Sí, sí, la verdad es que tiene un equipo bastante compacto, de abajo arriba, y vamos a ver cómo se da la lucha. Yo espero que poco a poco, punto a punto, y nada, a ver. ¿Cómo te estás sintiendo para el arranque de la temporada, cómo te estás viendo en esta lucha de amistosa? Pues la verdad que a base de trabajo y constancia, poco a poco, poco a poco sintiendo otra vez, sintiendo otra vez de nuevo. La sensación, la sensación, exacto. ¿Cómo ves la competición de la liga? Pues la competición de la liga bastante apretada, porque... La competición, ya lo decía Alberto, la pérdida de Alejandro Alfonso, pero que hay un nivel de igualdad, se puede decir, en todos los equipos, ¿no? Sí, se pierde un gran puntal en La Palma, pero... Los equipos están muy apretados, hay puntales buenos también, y puntales que van creciendo, y que son capaces de todo. Oye, el Tijerafe es un equipo nuevo, ya en Vallegarra se vio poco a poco la mejoría de un hombre que estaba en el tipo de la lucha, como es el puntal C, Agustín González, el Pollo de Arradura, de David Perdomo, y parte también de ese equipo que está intentando ejercer lo que es la constancia y la igualdad positivamente en el equipo, ¿no? Sí, sí, la cosa es coger rodaje poco a poco, y yo pienso que con base de sacrificio hay recompensa, y yo creo que nosotros estamos poniendo nuestra mano para él. Oye, en este formato de la competición de la liga, los cuatro primeros tendrán opción a buscar el título, imagino que la lucha del Tijerafe está metida entre los cuatro, ¿no? Sí, para mí sí, la verdad, vamos a intentarlo, nos vamos a dejar la piel en los campos y vamos a ir con ganas. Nada, felicidades de los personales deportivos para ti, Samuel, los mejores en esta temporada, que respeten las lesiones y se haga con un buen año. Nada, muchas gracias. Gracias.